Si, tienes amiguitis Doctor, ¿no habrá que decir amigdalitis? A ver, ¿quién es el doctor? Muy bien, recuéstate y desnúdate por favor ¿Y qué me va a hacer doctor? Te voy a realizar un caca Nicolau Pero, ¿no se dice papa Nicolau? A ver, ¿quién es el doctor? Bueno, ¿y qué tengo doctor? Mira, lo que tú tienes acá Fabricio es un celular en el ano En el ano ¿Y tiene llamas perdidas? Sí, tiene dos y un mensaje texto Doctor, ¿puedes contestar? Sí, por favor Date vuelta y bájate los pantalones De acuerdo Vale, ponlo acá Eso Sí, tienes conjuntivitis Pues doctor, no es conjuntivitis A ver, ¿quién es el doctor? Dígame doctor, ¿y qué ve en la radiografía? ¿Sabe qué? Yo aquí veo como un elefantito Ahí está la trompa y la oreja No se preocupen, es un elefantito bueno Ok, muy bien Ya, ahora ábrete, te voy a hacer una encuatroscopía ¿No se dice endoscopía, doctor? A ver, ¿qué es el doctor? Mmm, sí, es notorio ¿Qué tengo doctor? Lo que tú tienes acá es un problema en la espalda Doctor, se dice espalda A ver, ¿qué es el doctor? Fabricio, esto es preocupante, estás en los huesos Pero doctor, esto es una radiografía Ah, pensé que era una foto Está bien, entonces Vamos a ver Charquica Y de postre Flan Toda la razón ¿Qué va a hacer? Medio hambre ¿Vamos conmigo? Te voy a tener que cortar el brazo ¿Quieres una picadura de araña de raja colorada? Doctor, soy araña de foto colorado A ver, ¿quién es el doctor? No, estamos mal Tiene infectado todo el gumucio Doctor, ¿no habrá querido decir el prepucio? A ver, ¿quién es el doctor? Sí, tienes otuitis Doctor, ¿no habrá querido decir otitis? A ver, ¿quién es el doctor? Sí, tienes un humor Pero es un humor benigno Pero doctor, ¿no querrá decir un tumor benigno? A ver, ¿quién es el doctor? Ando con pánico todo el día y mucho mareo Es normal que te pasen Con todo lo que sufrimos los chilenos Con esto del marepoto Tu tsunami Doctor, ¿no querrá decir maremoto y tsunami? A ver, ¿quién es el doctor? Desvístase, por favor Muy bien Dese vuelta Eso Agáchese Listo Eh, vístase nomás Muy bien, desvístete Eso A ver Di A A A A A A ¿Qué estás haciendo aquí? Fuera acá Mi paciente Toto perro A A A Sí ¿Y qué tengo, doctor? Lo que pasa es que está saliendo la muela del juicio final Pero Doctor, ¿no es la muela del juicio? A ver ¿Quién es el doctor? A A A Bueno, doctor ¿Y cómo salieron los resultados de mi muestra de orina? Voy a verlo al tiro Oh, está bien cabezona esto, ¿no? Mmm Usted es alcohólico Tiene que echarle más bebida Mañana me trae otra Muy bien Ahora te voy a revisar el hocico Ay, pero Doctor, ¿no se le dice la boca? A ver ¿Qué es el doctor? Ya Mira, yo a ti Te veo muy desconcentrado Así que te voy a recetar Pirulín Cada ocho horas Eh, disculpe, doctor Ahora quería decir Ritalin A ver ¿Qué es el doctor? Tómese una copita de vino Todos los días Y va a vivir más Y mejor Pero, doctor Tengo siete años A ver ¿Qué es el doctor? Hola, ¿toman yo? ¿En serio no quiere? ¿Y una piscota? No ¿Qué pasa el paciente que come caca? Sí Doctor, doctor Doctor ¿Qué pasa el paciente que embarazó un chancho? Felicitación ¿Qué pasa el paciente que tiene seis pezones? ¿Qué pasa el paciente que tiene seis pezones? Sí Doctor, doctor Urgente Hasta la urgencia Por favor, doctor ¿Qué pasa el paciente que tiene seis pezones? Pues yo le dije a mi computador Venga a terapé Mi amor, mi amor Se está ahogando Se está ahogando ¡Ale, doctor, no! Mi amor, no, no Respira, respira Por favor, por favor ¡Ay! 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 ¡No! ¡Miren, el que está tocando! ¡No ayuda! A ver, ¿quién es el doctor? Ya, doctor, estoy lista. Muy bien, ahora te va a revisar el Choriflite. Oiga, pero doctor, se dice la vagina. A ver, ¿quién es el doctor? Listo. Muy bien, ahora te voy a revisar la corneta. Doctor, por favor, se dice pene. A ver, ¿quién es el doctor? Doctor, ¿tú te atiendes por ISAPRE o por la NASA? Eh, ¿no querrá decir por ISAPRE o por FONASA? A ver, ¿quién es el doctor? Te tengo una muy mala noticia. Se te dilucó la Elvis y no vas a poder bailar más. Pero no querrá decir la pelvis. A ver, ¿quién es el doctor? ¡Despístase! ¡Usted también! Pero si yo... ¡Despístase! Diga T. T. Diga A. A. Diga M. M. Diga O. O. ¿Qué dice? Te amo. ¿En serio? ¿En serio? Ya, te vas a tener que vacunar contra el tetasí. Pero, doctor, no se dice el tetanol. Tetasí. Tetanol. Tetasí. Tetanol. A ver, ¿quién es el doctor? Sí. No hay duda. Tienes VHS. ¿No será VIH, doctor? A ver, ¿quién es el doctor? No, ya no tienes. Ahora tienes. Déjame. Uy, uy, uy. Muy bien. Ahora te voy a revisar los toperoles. Ay, pero doctor, no se dicen pezones. A ver, ¿quién es el doctor? Usted. Ya. Ya. Bueno, y doctor, ¿qué me va a hacer? Ahora te voy a revisar las trompetas de Zapolio. Pero, doctor, ¿no se dicen las trompetas de Falopio? A ver, ¿quién es el doctor? Sí. No hay duda. Son los pechos, boy. Escúchelo. Usted es gay. Es verdad. Eso es. Bueno, que viniste, Fabricio. Mira, te quería mostrar esto. Me tiene muy preocupado. Yo aquí veo a Jesús. Yo también. Mira, te voy a recitar unas pastillas. O pastillas, pastillas mías. Guarda el tiempo en las pastillas. O pastillas. O sí. Doctor, ¿no querrá recetar unas pastillas? A ver, ¿qué es el doctor? Poeta. Procedo. Pastillas, tillas, tillas, pillas. Ay, doctor. Lo que tienes tú claramente es lo que se llama todo el pechito tomado. Se equivoca, colega. Lo que ella tiene es una hiperplasia alveolar de segundo grado, de tipo metastásico, complicada por una ingesta masiva de 3,3-hidroxicarboxipentanoodioico. Yo le haría caso a él. Él es el doctor de Lisa. Lo que yo le calio. Dios. Lo que yo le calio. Cu-, Dios. giganta. Cu-, Guillermo. La-la-la-la-la. Pe-the-la-la-la-la-la-la. Se, cu-, 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 su-, co-. Cu-, fu-la-la-la. Ce-, aeractú.